Hoy desperté con un sueño, ver al mundo mejor Una vida pura entrega, donde brille el amor Juntos podemos dejar el odio atrás Las razas, las guerras, las clases, las fronteras Y así vivir en unidad Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas al amor Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas Adiós Y andar por un sendero de abrazos y cariños Donde un extraño ser hermano y un adulto como un niño Y reír y cantar y bailar sin parar Y los sueños lograr Juntos podemos dejar el odio atrás Las razas, las razas, las guerras, las clases, las fronteras Y así vivir en unidad Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas al amor Quiero verlos brillar de nuevo Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas Adiós Mirando hacia adelante Dejándolo de antes Creando lo invisible Sabiendo que es posible Mirando hacia adelante Confiando en el instante Sabiendo que es posible